Hola Hay gente muy loca acá Estoy en Malasia Acabo de terminar el gran premio de Formula 1 2014 Acá unos fans de Kim Raikkonen Que salió el segundo Por ahí había otros ingleses también Gente muy loca, muy divertida Estoy acá en la pista Acá, toda esta gente está sobre la pista acá de terminar Estamos en unos palcos muy buenos Y nos abrieron una puerta para pasar a la pista Para ver la entrega de premios desde muy cerca Fue realmente muy bueno, muy divertido Todo el espectáculo desde la alargada Esa tensión, esa tensión de la alargada De tanto trabajo acumulado De ver qué pasaba Ver también desde la tribuna donde estaba yo Justo enfrente, un poquito más allá de la alargada Que es donde está ese cartel verde de Petronas Que es el sponsor principal Ahí te lo muestro Esa es la alargada Bueno, y la llegada también, ¿no? En realidad la alargada está acá un poco más atrás Donde se ubican los autos para alargar Allá en ese cartel está la llegada Y a partir de ese lugar empiezan los pits o los boxes Es el lugar donde hacen los cambios neumáticos Recargar al conductible Le cambian los saledones y se le rompen En fin, todo lo que sea necesario Yo estaba justo ahí Mucha acción, mucho profesionalismo Y ahora una fiesta Una fiesta, la carrera Aparte porque un 1-2 de punta a punta De Mercedes-Benz Que es el equipo que está patrocinado Por Petronas Que es el sponsor principal del evento Y además es la empresa estatal de petróleo Aquí es Malasia Así que contentos los ingleses Contentos los alemanes Y contentos los malayos Yo contento por supuesto Porque si todos están contentos Yo también estoy contento Y ahora nos vamos a un concierto Y a seguir festejando Y bueno, te quería mandar este mensaje De que se puede Se puede trabajar 14 horas Y un día parar Parar un poco Darse un gusto Ir de viaje Pero para eso hay que estar organizado Hay que tener una empresa Una verdadera empresa Que tenga sistemas Que tenga personas Que puedan ejecutar esos sistemas Asegurar calidad En los productos que se entregan Asegurar la posibilidad De repetir el sistema En otro lugar Y que todo esto esté enfocado Y dirigido A mercados Que tengan grandes necesidades Y que nosotros podamos satisfacer De mejor manera Que nuestra competencia Así que Hay mucho para trabajar Pero la recompensa Es muy grande Así que no te desanimes Y recorre ese camino Por el desierto Esa travesía Por el desierto Que vas a estar muy solo En que nadie te va a comprender En que nadie te va a apoyar Por más que te quieran Porque al final del desierto Hay uno Es el mensaje de hoy Un mensaje de esperanza Soy Santiago Botas De Gestión Empresarial Rentable Y para más información Suscribite al canal de Youtube Suscribite a nuestro boletín En gestionempresarialrentable.com Y comunicate con nosotros Mándanos cualquier pregunta Mándanos un mail Ponenos un comentario Que te lo vamos a responder Chau, nos vemos